¿Qué es el proyecto de la isla de Pascua? Que entregan cariño, amor puro y se me ocurrió empezar las primeras gestiones para familias de la isla de Pascua sin que ellos me las solicitaran. Y con un grupo de amigos gestionamos enviar tres cajas con ayuda, con ropa, zapatos y gracias a la enchile pudimos hacer posible esto. La segunda ayuda se me ocurrió para esta Navidad, enviar 100 regalos a la isla y pedí ayuda a diferentes diputados de la zona Distrito 13, que pertenece a Isla de Pascua, Valparaíso, Isla Juan Fernández. Y me dijeron que sí y después nunca más me recibieron llamadas telefónicas, me derivaban con la secretaria. Yo dije, bueno, soy de la octava región, soy de la comuna de Lota. Como conozco más o menos los diputados, dije, bueno, se me ocurrió con don Enrique Barresenbergue. ¿Por qué? Porque lo encuentro un hombre justo, un hombre transparente, que dice sí o no. Y le conté cuál era la idea, que era enviar por primera vez que un continental se preocupara de los niños de la isla. Yo lo quiero colocar a él como ejemplo, a don Enrique Barresenbergue, porque él siendo del Distrito 44, que corresponde a Chihuayante, San Pedro, Concepción, se dio ese tiempo y ese presupuesto para entregar esta cadena de amor para estos niños de la isla de Pascua, de un jardín infantil, Angapoki. Y estoy muy feliz de que todavía existan personas tan buenas como este diputado, que sin conocerme, a mí como Sandra Carrillo Espinosa, él creyó en mí y pudimos hacer posible de comprar estos 100 regalos para los niños en la isla. Solamente en creer en las personas, en unir distancias, la en Chile, nuestro diputado don Enrique Barresenbergue, y esta lotina que les habla, ha sido posible enviar toda esta cadena de amor para la isla de Pascua, que es una isla maravillosa. Yo los invito a que conozcan a su gente, a los verdaderos Rapanui, a la gente que nos entrega su cultura, su belleza, limpieza de su isla. Ellos cuidan cada punto y extremo de su isla, su naturaleza, y eso me empapó de cariño y de respeto hacia ellos. Gracias.